Soy, 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 soy un espacio lleno de oquedades. Formas de la incertidumbre, de lo posible, indefinido. Formas de la incertidumbre, de lo posible, indefinido. Soy, soy, soy un espacio lleno de oquedades. Construidas por el viento del tiempo para albergar los seres que me habitan. Soy un universo de raíces desiertos. Ya allí llazo escondida. Soy escondida en mi jocla de infinitas transformaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.